El Valle Tiene una pluma de espuma blanca y un rancho tibio por dentro, que afuera canta las rejas de los ausados. Lo va rodeando, un coro de silbo arisco y el aire entrando, al rancho lo hizo despacio, con esas manos. Y el rancho cobija el sueño de los paisanos, al rancho Mario lo presta pa' las reuniones, caudillo de muchas leguas y de opiniones. El Mario dice verdades que todos oyen, que todos oyen. Hoy Mario vive escondido entre su gente, los hombres cuidan al hombre que los defiende. El Valle tiene una historia que se comenta y el Mario se alza en los cerros y en cada puerta. Al rancho Mario lo presta pa' las reuniones, caudillo de muchas leguas y de opiniones. El Mario dice verdades que todos oyen, que todos oyen, que todos oyen. Que todos oyen.